Trato de explicarte que soy yo, que ahora estoy en otra cosa, que no soy, que no me siento rara. ¿A dónde va? Son cuentos, lo has leído, ¿no? O sea, no es una historia, son cuentos y lo que quiero es... Ah, sí, no sirve. No, no sirve. Deberías haberte ahorrado el esfuerzo o haberme consultado. Pero ¿cómo que no sirve? Te estoy diciendo que escuches, por favor. Oye, estoy intentando hablar, Toni. Ya, pero a mí ahora solo me importa lo que hablo yo. Es posible que tengas cáncer, un infarto, una embolia, te puede estar dando un ictus, puede que tengas la tensión alta o baja. Y sabes que todo lo que te digo es verdad, tú lo notas, lo notas crecer en tu interior. Deberías hacerte unos análisis. Me muero. Vario. Solo venía a ver si necesitabas ayuda. ¿Ayuda para qué? A vestirte. Vario. Que no puedes seguir saliendo a la calle así en pijama. No es un pijama. Sientes cómo te expandes. Me muero. No te mueres. Sí, te mueres. Por cada cigarrillo que te ha sumado has perdido 15 minutos de vida, hecha cuenta. Me está dando un ataque de pan. No, es una cena de pecho. ¿Por qué no vuelves? ¿Hay otro? Claro que hay otro. Siempre hay otro. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Quiero contar una sensación, me da un poco más igual a donde vaya, no me parece lo importante. ¿Por qué llevas esas pintas? Pues por el brazo. ¿Qué brazo? El roto, joder, no me he podido ni calzar. Tú vives con miedo igual que yo vivo con culpa. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Culpa de qué? De la maternidad. No sé. No procede ahora. Ya. Ya. No. Yo no. Gracias.